A ver, ¿qué quieren que les diga? El título lo dice todo, bueno, tal vez en español no tanto Oso intoxicado, ¿qué es eso? En España sí se rifaron, oso vicioso, eso sí es de gangsters Eso sí es de gangsters, de gangsters Pero incluso en los memes se rifaban Vean Pablo Escobir, Cricoso, Pericoso, Mañoso, Osito del Centro Pero bueno, esta es una película que no te debes tomar nada en serio Oye, pero la película está basada en hechos reales Sí, pero a diferencia de la película, en la vida real el oso murió luego luego Aquí hasta parece que obtiene superpoderes ¿Cómo lo sabes? Yo no lo explicaré Saludos, soy el Dr. Chicharrón, historiador de día y vendedor de caguamas a partir de las 7 de la tarde Como pudieron escuchar, la película del cocainoso está inspirada en hechos reales Pues en el año de 1985, un contrabandista llamado Andrew Thornton Cayó de un avión que pilotaba sobre Knoxville, Tennessee ¡Qué idiota! Este amigo llevaba 35 kilos de... Polvo blanco De la cual gran cantidad fue consumida por un oso negro de 80 kilos Lamentablemente, el oso se petateó porque no manchen, tomarina como si fuera agua El osito fue disecado y hoy en día sirve de decoración en una tienda A ver, solo le veo algo malo a esta película Y son los primeros 20, 30 minutos ¿Qué es la presentación de los personajes? El primer acto pues Son como 3, 4, 5 historias distintas que de una u otra manera se terminan uniendo Tenemos la trama de Brooklyn Prince y Christian Conver Dos niños muy talentosos, la verdad Que pues salen a explorar y hacer cosas de niños Acompañados de Keri Russell, que es la mamá Y los busca Y es enfermera ¿Y... y ya? Tenemos la de O'Shea Jackson Jr., Alden Ehrenreich y Ray Liotta Descanse en paz, por cierto Y los personajes son, pues, traficantes Admito que mi trama o subtrama favorita fue la de Alden Ehrenreich No sé, le pone mucho carisma y se ve que se estaba divirtiendo en el set Realmente todos, pero bueno, sigamos La trama de Margot Martindale, que es una guardabosques Y la de Isaiah Whitlock Jr., que es policía Y les digo, tardan como 20, 30 minutos en presentarnos a todos ellos Y sí, se llega a sentir muy pesado ¡Me aburro! Pero en cuanto el verdadero protagonista aparece Oh, eso hace que valga la pena la espera Entertainers Elizabeth Banks se rifó Si no la conocen, tal vez la recuerden por ser Betty Brown en la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire Y es que, supo muy bien por dónde llevar esta película La comedia y el gore están muy bien equilibrados Puedes escoger a tu personaje favorito Los actores hacen un buen trabajo para el tipo de película que es Sí, o sea, no esperen super actuaciones Porque los mismos actores saben que en esta película no se tienen que esforzar tanto Vaya, que al igual que nosotros, no se la deben tomar en serio Sí, hay algunos personajes que dices Ay, ya, que se lo eche el oso Pero hay otros con los que hasta se sentiría feo Sabes que debe haber masacre Sabes a qué tipo de animal se están enfrentando Sabes bajo qué circunstancias está el animal Pero es que hay varios personajes con los que dices No, por favor, manténlo vivo ¡Está vivo! ¡El Doc está vivo! La película es absurda Es una comedia muy exagerada Ridiculiza la luz de una manera tan genial y divertida Tanto que te terminas encariñando con el animal O sea, es un asesino, está loco, está drogado Aunque he de admitir, si hay escenas que te sacan un susto Claro, no es el típico yo... Claro, no es el típico jumpscare Pero más bien ese tipo de escenas en las que sientes la tensión La desesperación de los personajes Y el cocainoso es imponente Aparece y deja claro que esta es su película Al igual que ahora este canal es mío ¿Qué? Oye, pero estoy hablando bien de tu película, espérame Silencio humano Que ando algo... Ido Lo siento chicos, pero si he de morir Será peleando Ven aquí ¿Qué decía? Ah sí, cocainoso De lejos se alcanza a ver que el oso es puro CGI Y hay varios momentos en la película Y sobre todo a mí me pasaba en las escenas de día Que el CGI era muy notorio Pero la verdad Conforme avanza la película te vas acostumbrando Y no se termina viendo tan feo Y hasta puedes notar que sí tiene detalles muy realistas Esta cosa es real hijo La verdad es que no tengo mucho que decirte esta película Es lo que es Es absurda, es tonta, se burra de sí misma Y funciona Funciona muy bien Las historias de los personajes Una más llamativa que la otra La verdad es que no puedo decir que son interesantes Las actuaciones Están bien Les digo, los actores saben en qué tipo de película están Saben cómo deben actuar Así que Están bien Excelente trabajo Parker Sigue así Así como la película te da risa Si hay momentos que te llegan a asustar El oso llega a ser aterradora e imponente Pero a la vez Divertido y tierno Es el mejor protagonista que podrías desear Me encanta toda la libertad que se tomó Elizabeth Banks La película grita que ella dijo Haré lo que yo quiera Como yo quiera Y le salió muy bien ¿Quieren reírse un rato? Ver Gore Pasar un buen momento en el cine Alejarse tantito de la realidad Vean Cocaine Bear En serio Veanla Mi porcentaje de calificación para el cocainoso es Cuidadito con lo que dirás Ramón Cuidadito Ponle el 100% ya Pues sí, cine ¿Qué esperabas? Es más, mira Hasta sello de calidad Yo de entretenimiento Ponle, ponle, ponle Oh, sí La primera película en lograr tener ese sello en el canal ¿Seguro? No, ya en serio Ponle el 75% Pero déjale el sello de garantía Jeje, sí No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita Seguirme en todas mis redes sociales Todas estas de aquí, sí Y suscribirse al nuevo canal Donde ya me enfrenté a un oso O sí Y díganme ¿Cuál es la película más tonta que han visto? ¿Pero qué les gusta? Por lo mientras yo me despido Y nos vemos a la próxima ¡Gracias!